Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de El Diprodermes la marca comercial del principio activo, betametasona dipropionato, utilizado para el tratamiento local de las manifestaciones inflamatorias que cursan con picor de la piel. Por lo tanto, se trata de un fármaco que pertenece a la familia de los corticoides y que se administra por vía tópica. Se utiliza, en definitiva, para el tratamiento de, dermatitis de contacto alérgica, formas agudas de alergia a una sustancia que ha entrado en contacto con la piel. Reacciones alérgicas a sustancias de uso habitual, como ocurre en la dermatitis de contacto irritativa. Eczema numular disidrótico. Otros tipos de dermatitis como la atópica, neurodermatitis, seborreica o por éstasis, el diproderme está indicado para tratar todas estas patologías cutáneas en adultos y niños mayores de 12 años. ¿Qué es la betametasona dipropionato o diproderm? Como hemos dicho, el diproderme es la marca comercial de la betametasona. Este principio activo es un esteroide del grupo de los corticoesteroides que se utiliza en medicina por sus propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias. Tiene una ventaja bien diferenciada al resto de los medicamentos corticoides, la betametasona no provoca retención de agua. Se administra en diferentes formas farmacéuticas, pero en el caso del diproderm, se ha comercializado en forma de crema para administración, por vía tópica, con el fin de aliviar los siguientes síntomas de la piel, tal y como hemos visto, picazón. Enrojecimiento, inflamación Conceptos básicos de la dermatitis La dermatitis es una de las afecciones cutáneas más comunes entre la población general. Este término se clasifica en diferentes categorías y, normalmente, no suele ser fácil identificar a primera vista el tipo de dermatitis que un paciente padece. Dependiendo de los factores, las causas y los síntomas, se podrá diagnosticar una dermatitis u otra. En este sentido, el tratamiento no será el mismo para cada una. Entre las dermatitis más comunes podemos mencionar, dermatitis atópica, es una afección crónica, se suele presentar durante la infancia con mucha sequedad y comezón en la piel. Donde más brota es en las articulaciones, los glúteos y las mejillas, dermatitis por contacto, suele afectar más a las personas adultas. Aparece por una reacción que sufre la piel al haber estado en contacto con una sustancia irritativa, dermatitis seborreica, las zonas a las que más afecta son aquellas que contienen más grasa, como por ejemplo el cuero cabelludo, la cara o el interior del oído. Dermatitis por éstasis, es un cambio de la piel que ocurre cuando la sangre se acumula en las venas de la parte inferior de la pierna. Suele ser causa de una mala circulación. Dermatitis numular, las manchas que aparecen en la piel tienen forma de moneda y aparecen, sobre todo, en la parte posterior de las extremidades, en el tronco y en los glúteos, el invierno es la época más propensa, especialmente para los pacientes que tienen la piel más seca. Efectos adversos del diproderm al igual que ocurre con todos los medicamentos, el diproderm pueden producir una serie de reacciones adversas que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. Se han notificado los siguientes efectos adversos con el uso de diproderm, especialmente tras su aplicación prolongada, en áreas extensas, con vendajes o materiales oblusivos, atrofia de la piel. Hematomas. Eritrema. Sequetado o agrietamiento de la piel. Acne. Aumento del vello. Estrias cutáneas. Dermatitis de contacto. Infecciones. Además, también hay otras reacciones adversas, no tan frecuentes, que se pueden desarrollar con el uso de diproderm medio miligramo por gramo solución cutánea. Estos son alergia y cambios en el color de la piel. Es importante tener en cuenta que los efectos adversos pueden ocurrir en otras partes del cuerpo. No solo en las zonas tratadas, esto suele pasar cuando el principio activo pasa a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo. Conclusión. El diproderme es un fármago que contiene el corticoide betametasona. Se utiliza principalmente para el tratamiento de afecciones de la piel que cursan con picazón e inflamación, como las que se desarrollan en las diferentes dermatitis. Además, los tratamientos con corticoides, sobre todo los de larga duración, no se deben interrumpir de forma brusca. Además, debes seguir siempre las indicaciones del médico, y consultar con él o con el farmacéutico todas las dudas que te surjan. No te automediques, es por tu salud.